Siempre que circulemos con nuestras bicicletas, por nuestras carreteras, por nuestras poblaciones, por nuestras ciudades, circular siempre por vuestras derechas, procurando siempre ir lo más pegado posible, ir metido en el arcén y siempre que también tengamos nuestra posibilidad de ir por un carril bici de nuestra población, le podremos aprovechar que allí siempre tendremos la seguridad de ir un poco más tranquilo. Y sobre todo a la hora de circular ir atentos, respetamos las normas de circulación y sobre todo tener cuidado cuando haya un coche aparcado, no sea que al abrir la puerta, pues sin más remedio, al no haberlo visto a tiempo, impactemos contra ello. Así que nada, circular y sobre todo ir seguros y recordar siempre con el casco puesto. Gracias.